Chalino Promotions presenta Un gran elenco de artistas Pamurai Me dijo mentiras Bravíos del Norte Me empuse siempre al jurarme Prensible norteño Los auténticos Terribles del Norte Traigo penas en el alma Conjunto Fama Soy un cero a la izquierda Organización Lara Maguitos de Oaxaca Sangre Cuixcleña Conjunto Eficiencia Batilleros de Guilá Otros Luis Hernández Banda San Pablito Banda Valle Dorado Millón Norteño Grupo Soberano Diablitos Costeños Sensación de mi tierra Senderos del Pacífico Las Norteñitas de Oro Los Jarenques del Norte Monarquía de Juárez Y muchos más Solo en Chalino Promotions Contrátalos ahora Al 951-101-0860 Elenco 100% garantizado 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 Gracias.